Si las historias que van más allá de lo común, y la magia y la fantasía son las cosas que te apasionan, entonces estás de suerte, porque esta vez te traigo un drama que trata sobre esto y más, así que cuidado con los spoilers. Esta historia comienza con Lu Qing Qing, la hija del general más poderoso del reino. Esta añora con poder manejar los poderes espirituales al igual que su familia, pero nunca lo ha logrado. Un día, ella se sube a un muro de su reino y observa cómo la gente del valle de la desolación tiene distintos poderes espirituales maravillosos. En eso, piensa cuánto le gustaría tener su propio poder espiritual, cuando de pronto unos niños juguetones le lanzan un rayo mágico y desatan su poder, el cual está representado por un tierno conejo blanco. Qing se cae del muro y empieza a correr entre la gente. Luego la atrapa al príncipe Ji Xing, una de las personas con más poder espiritual en el valle de la desolación. Ella, al verlo, lo muerde pensando que puede obtener algo de su poder y se va corriendo. Después trata de huir de las personas que quieren atraparla como conejo. Salta hasta una ventana y vuelve a su cuerpo normal. En esa sala, lo que parece ser una bolsa de monedas, comienza a hablar pidiendo que lo liberen. La joven, sin saber de qué se trata esta bolsa, la toca y se libera el sello. Por lo tanto, escapa un monstruo llamado Tao Wu, quien aparentemente es muy peligroso para el reino. Enseguida, ella trata de perseguirlo para devolverlo a la bolsa, pero este comienza a volar y ella se sube a su lomo. Wu, que tenía varios años encerrado, se cae sobre la casa real, donde estaban a punto de celebrar una ceremonia de nombramiento para Xing. Cuando todos lo ven, se asustan porque piensan que este ha capturado a la princesa por lo que comienzan a luchar con el monstruo. De repente, Wu lanza un rayo mágico hacia Xing, pero Xing lo intercepta. Allí, sus rostros quedan tan cerca que él puede observar cómo las orejas de ella tienen un destello de brillo, tal y como lo tenía el conejo que él sostuvo en sus manos más temprano. ¿Coincidencias? No lo creo. Como está concentrado en ella, no logra ver que Wu le apunta para matarlo y como Xing sí que lo ve, se separa del príncipe y lanza un rayo mágico que hace caer al monstruo de inmediato. Sin embargo, como todos saben que ella no ha manejado ante su poder y además está tan cerca del príncipe, todos piensan que fue él quien usó su magia. Tras esto, Xing y su hermano Yang luchan contra el monstruo hasta devolverlo a la bolsa de monedas. Una hora después, de camino a casa, el general I Ching observan en el cielo unas luces de color esplendoroso que representa la piedra espiritual, la cual se ha activado luego de 20 años tras haber sido robada por la dama del espíritu. Él siempre ha querido recuperarla para que se potencie el poder espiritual de su reino, pero también el príncipe Xing quiere obtenerla, por lo cual la misión será difícil para cualquiera de los dos. Una vez en casa, el general le dice a sus hijas que por jerarquía, Xing debería ser la primera en casarse, pero que como no ha tenido la suerte de tener un poder espiritual o de dominarlo, será su hermana la que se presente ante el príncipe para tratar de acordar su matrimonio. Entonces, Xing le confiesa a su sirvienta Bai He que siente que fue ella quien atacó al monstruo Wu. Ante esto, Bai He le comenta que tal vez puede estar alucinando. Tiene tantas ganas de despertar su poder espiritual que piensa que ayudó a derrocar a un ser maligno tan poderoso. En esa conversación, ella le explica que puede demostrarle que tiene poder, convirtiéndose en conejo, pero cuando lo intenta, nada sucede. Un día después, ella le dice a su sirvienta que cuando el príncipe venga, seguro sucederá algo que despierte su energía y que espera que ella esté ahí para verlo. Esa mañana, Xing se convierte en conejo y comienza a buscar el rastro del príncipe, pero por desgracia un cocinero trata de atraparla para cocinarla. Sin embargo, el príncipe Xing la logra rescatar. En ese instante, la toma por las orejas y le dice bromeando que le va a morder tal y como ella lo hizo antes, lo cual se toma en serio y vuelve a su figura de humana. Y una vez así, sus rostros quedan tan cerca que casi se besan. Tras esto, ella vuelve a convertirse en conejo, se escapa y al príncipe no le queda duda de que Xing fue quien lo salvó de Wu. Después, al mediodía, el general le presenta a sus hijas al príncipe. Este enseguida nota que Xing no está allí, así que le pregunta cuál es la razón. En respuesta, el general le dice que todavía es muy joven, así que lo contradice con la idea de que si pudo enfrentar a un monstruo como Wu, no parece ser tan principiante en el uso de su poder. Sin embargo, en esta reunión, Xing nota que Xing está escondida escuchando la conversación, por lo que usa su magia para que la descubran. A continuación, el príncipe insiste en que ella se quede en la reunión, así que el general no puede hacer nada para evitarlo. Luego, Xing le sirve una copa de té, lamentablemente se queda admirando su belleza, por lo que riega el té, avergonzando a su padre. De inmediato, el general le ordena que se retire, pero antes, el príncipe le regala una hoja con una firma, lo cual la hace muy feliz. Apenas se retira de la reunión, Xing mira la hoja, se inspira y usa su poder mágico para hacer florecer algunas plantas del jardín. Su sirvienta logra ver esto, así que le cree todo lo que le dijo antes acerca de sus poderes y de su conexión con el príncipe. Después, su hermana se acerca y comienza una pelea entre ellas debido a la ropa que hay que lavar. De pronto, ella lanza unas pequeñas piedras hacia Xing, pero esta usa su poder espiritual y todos se dan cuenta, por lo que se sorprenden y especialmente se sorprende su padre. Tras esto, ella le pide permiso para ver el mundo exterior, no obstante, este se rehúsa porque aún es muy inexperta. Sin embargo, su padre al ver que Xing la defiende, le permite ir a caminar a aprender de las tierras y su gente alrededor, solo con la condición de que termine su lección del libro de poderes espirituales. Al anochecer, el asistente del general informa que se ha reportado un avistamiento de la Dama del Espíritu. Preocupado, el padre de Xing afirma que siempre supo que la Dama del Espíritu rondaba por allí y además quiere quedarse con la piedra espiritual, así que le ordena a este y a sus hombres emprender una misión para evitar que esto ocurra. Un día después, antes de emprender dicha misión, el general decide llevar a su hija con el maestro Ling, el encargado de cuidar el templo del dragón que prueba los poderes espirituales. Cuando el maestro la ve, le dice a su padre que está asombrado de conocer a su hija. Puesto que todos los años anteriores, ella nunca había tocado al dragón, entonces se le explica que pensaban que no tenía dones, hasta hace poco que fueron descubiertos. Y cuando Xing toca a este dragón, se dan cuenta de que su poder espiritual es el máximo, el número 7, tal y como el del príncipe Xing. Ante esto, todos se quedan asombrados de que una chica como ella sea tan poderosa y no haya mostrado señales de ello antes. Su padre no puede evitar alegrarse, así que le alienta a entrenar duro para que lo ayude en sus próximas batallas. Cuando la hermana de Xing se entera de que su poder es el número 7, le cuenta a Yang, el hermano del príncipe, y la noticia comienza a esparcirse poco a poco por todo el reino. Más tarde, Xing habla con Bai He y le cuenta lo ocurrido en el templo. Ella rápidamente le dice que para usar su poder de nuevo, tiene que pensar en lo que sintió cuando lo usó la primera vez. Lo único que Xing sabe es que su poder se desató al lado del príncipe, así que después de buscar en sus emociones para usar su poder, se da cuenta de que la alegría ni la ira o la tristeza la ayudan a manifestar su magia. Entonces, en vista de que las emociones de Xing no generan nada, Bai He le sugiere que salgan a dar una caminata por el reino. En el camino aparecen dos hombres vestidos de negro con espadas que quieren hacerle daño a la hija del general. Aunque Bai He trata de protegerla, su poder no es suficiente. En eso aparece Xing y la rescata. Una vez a salvo, la lleva hasta su casa. En ese instante, ella recuerda que siendo un conejo lo mordió y pudo atacar a Wu. Así que lo mejor que se le ocurre es morderlo nuevamente para ver qué sucede, pero lamentablemente solamente hiere su mano y ninguna magia se manifiesta. Al amanecer, Bai He le entrega diferentes libros, diarios y notas sobre el príncipe para que lo estudie a detalle y pueda manifestar su magia. Mientras tanto, su padre está conversando con la reina, convenciéndola de que hay que buscarle una esposa a Xing. Más tarde, Xing y su hermana deciden ir a ver a los príncipes jugar fútbol. Allí, esta observa cómo todos usan su poder en la cancha, así que se le ocurre entrar a jugar para ver si desataba el suyo. Por suerte, en medio del juego logra desatar su magia. Sin embargo, ella no identifica que le gusta Xing, sino que lo que deduce es que su poder se potencia al estar cerca de él. De regreso a casa, un nuevo asesino trata de matar a Xing, aunque hiere a Bai He y cuando va a atacar a ella, Xing logra detenerlo. Sin embargo, este asesino intenta dar un segundo ataque, del que afortunadamente Xing la salva. Tras esto, el príncipe les pregunta si acaso tienen muchos enemigos, pues ya es la segunda vez que las rescata, así que les sugiere que averigüen bien quién está tratando de hacerles daño. Por el momento, decide llevarlas a casa y tomar distancia de ellas. Mientras tanto, la reina le pregunta a Yang en dónde está su hermano, a lo que este les explica que seguramente debe estar celebrando que ganaron la partida de fútbol. Al oír esto, la reina lo regaña. Le dice que como hermano mayor no debería permitir que él y su linaje estén desperdiciando el tiempo. En respuesta, Yang le pide que se calme. Un juego de fútbol cada cuatro años no significa nada. La reina trata de escuchar a su hijo mayor. Luego, le sugiere que forje mejor su carácter para que sea un buen ejemplo para su hermano. Además, le dice que vigile especialmente a Xin, quien lleva mucho tiempo buscando la piedra espiritual sin decir nada sobre su avance y por último le informa que ya es hora de buscar una esposa para él. Tras esto, Yang trata de explicarle que no es un buen momento para un casamiento, pero su madre le insiste y le hace saber que ella se encargará de todo. Por el momento, solo le pide que obedezca. Una semana después, al ver que el mantiene distante, a Xin se le ocurre hacer un conjuro para tomar la forma de una taza de té y así entrar a la casa de Xin como un regalo. Y una vez que Bai He le entrega la taza al príncipe, este la observa a detalle. En eso, ve un destello que se le hace muy familiar. Así que se imagina que es una trampa de Xin, por lo tanto, tiene mucho cuidado con este regalo. Luego, al anochecer, mientras que Xin duerme, Xin toma su figura de humana y se acerca porque observa que el príncipe está teniendo pesadillas. Luego toca su frente y nota que tiene mucha fiebre. Este, dormido, toma su mano y le pide que no lo suelte. Sin embargo, Xin escucha algunos pasos y se esconde con la forma de la taza de té. Tras esto, Xin toma un poco de té y rápidamente Xin toma su forma humana. Entonces, el chico le reclama por qué lo vigila y le pregunta qué es lo que está tramando. Aunque ella quiere saber cómo es que surge su poder cuando está cerca de él, le da vergüenza confesarlo, así que desaparece de allí y vuelve a su casa. Quedó como todo un stalker. Al día siguiente, Xin vuelve a la casa del príncipe, por lo que la enfrenta una vez más para saber el por qué lo busca tanto. Nerviosa, ella trata de decirle que va a morderlo para averiguar algo, sin embargo, en lugar de morderlo, le da es un tierno beso. En ese instante, los descubre uno de los sirvientes y los dos quedan asustados de que este lo cuente y todos se enteren. Dos días después, el príncipe invita a Xin a su casa para tomar el té. Él espera que después del beso que le dio, le confiese que le gusta. Una vez que le pregunta por qué se ha estado acercando tanto, ella le dice que el motivo es que pronto será su cumpleaños y le explica que a ella le gustaría estar allí para celebrarlo con él. Ante esto, un poco molesto por no obtener la confesión que esperaba, le dice que no le gusta celebrar su cumpleaños. Y una semana después, eligen a Xin como la prometida de Yang. Esta, al saber que le gusta Xin, intenta cederle su lugar a su hermana, sin embargo, el joven insiste en que debe elegirla a ella. Una vez en el palacio, la reina le reclama a su hijo por qué eligió a Xin si la chica no domina su poder espiritual. Debido a esto, él trata de explicarle que le parece que es muy dulce y se siente tranquilo cuando han estado cerca. Ante esto, la reina le dice que no necesita dulzura ni tranquilidad. Debe pensar en el reino primero, por lo cual está muy decepcionada de él. Por otro lado, la hermana de Xin se acerca a su padre para decirle que ella no está preparada para casarse. Le sugiere que le den una segunda oportunidad para ser elegida, pero su padre le explica que eso no es posible. La noticia ha sido dada a todo el reino y el príncipe ha manifestado su elección. Así que un poco triste, su hermana acepta que el destino no quiere que se case por ahora. Pero una vez que planean la boda, Xin se escapa. Y luego, mientras tiene problemas para pagar su almuerzo en un restaurante, Xin paga por ella y le explica cómo funcionan las cosas a su alrededor. Tras esto, la lleva a otra casa al otro lado del reino para esconderse. Le dice que solo pueden quedarse allí tres días, pues él no puede ser el cómplice de arruinar la boda de su hermano. Sin embargo, ella lo convence de que sean cinco días en lugar de tres. Pasan estos cinco días y Xin le sugiere a Xin que ya es hora de que se vaya a su casa, a lo que esta se niega. En eso, le cuenta que se siente muy bien a su lado y junto a sus amigos, como para volver a estar encerrada y a seguir las órdenes de su padre sin reproche alguno. Y al día siguiente, para su desdicha, su padre y su tropa llegan a la casa al otro lado del reino y se encuentran a Xin. Cuando ella va a despedirse de él, su padre le agradece por enviarle una carta que revelaba su escondite, lo cual hace molestar a la chica, por ello le reclama por haberla traicionado. Ante esto, él levanta la voz y le recuerda que ella es la prometida de su hermano y que pronto será la reina, por lo tanto debe ser responsable e irse. Tras esto, la mira como si no le importara, lo cual la hace sentir muy mal. De vuelta a su hogar, el general se presenta ante la reina con ella. La reina, por su parte, furiosa, decide castigar a la prometida de su hijo con un destierro de tres meses en el bosque salvaje. Después tendrá que buscar tres reliquias y ante tal castigo, el padre trata de recibirlo por ella, pero la reina no cede. Luego de esto, la reina habla con su hijo Yang y le pregunta si ahora tiene claro que tomó una mala decisión respecto a Xin. En respuesta, él le suplica un poco de paciencia. Le pide que no castiga a la protagonista en el bosque y que le dé una oportunidad para reorganizar la boda. Más tarde, el príncipe no tiene más opción que despedirse de su prometida y esperar a que llegue del bosque para saber qué decidirá su madre. Su primer día en el bosque, Qing está muy asustada. De pronto, ve a un zorro atrapado en una enredadera. Ella lo libera y, extrañamente, la planta la ataca. En eso, aparece Xin como siempre y la rescata. Luego, ella le pregunta por qué la está siguiendo, a lo que este le miente diciendo que va a ver a un amigo. Una hora después, la protagonista encuentra la primera reliquia, sin saber que su hermana y su sirvienta la vigilan. Al mismo tiempo, los hombres del general examinan un cadáver y parece ser la dama del espíritu, el cual encontraron cerca del río. Luego, al día siguiente, Qing consigue atrapar la segunda reliquia. Como se trata de una pequeña piedra amarilla resplandeciente, ella trata de esconderla de la bestia que la portaba. Para ello, esta la guarda en su boca, pero sin querer termina tragándosela. Ante esto, el príncipe la carga en sus brazos para llevarla ante un poderoso maestro que conoce todo sobre esta reliquia. Juntos, hacen que la vomite y luego la atiendan para que se sienta mejor. Por otro lado, más tarde, el general recibe la noticia de la muerte de la dama del espíritu, lo cual lo hace llorar con desconsuelo. Al anochecer, cuando la protagonista se recupera del malestar causado por la reliquia, Qing le pregunta por qué trata de sobrevivir en el bosque para complacer a la reina. Se supone que había huido de la boda y ahora trata de obtener la gracia de su madre. Ante esto, le explica que solo lo hace para liberar a Baihe, quien ha quedado prisionera antes por no revelar su escondite. Al oír eso, el chico le advierte que la tercera reliquia es igual de peligrosa. Hasta ahora ha tenido suerte, pero no está seguro de que sobreviva a su última misión. Pero logra encontrar la tercera reliquia y Qing decide enviar una caja con ellas para que su padre se las entregue a la reina y liberen a Baihe. Cuando su padre se entera de que ella no quiere venir al palacio real para representar su misión, éste la manda a buscar con el príncipe Yang y un día después, Yang llega a la casa del maestro de Qing. Allí los encuentra jugando fútbol, lo cual lo hace sentirse un poco celoso. Tras esto, el príncipe le ofrece volver a casa con él. Le propone buscar los mejores mentores para que aprenda a desarrollar su poder espiritual, además de otros beneficios y acepta irse con él. Aún así, Qing le explica que quiere quedarse en la casa del maestro y aprender junto al protagonista. Naturalmente desconcertado, Yang le pide a su hermano que conversen a solas. En eso, le confiesa cuánto le gusta Qing. Además, le explica que no entiende por qué lo rechaza si tiene todo lo que cualquier chica del reino sueña. Ante esto, Qing le sugiere que elija a la chica que más le convenga para ser rey. Según su madre, esa chica no es Qing, por lo tanto, debería intentar buscar otra opción, pero él insiste en que solo quiere que sea ella. En ese momento, la chica se acerca a ellos para tomar el té y comer algunos bocadillos, y para su sorpresa, los dos comienzan a pelear por ella. Pero qué escenita, ¿no? Resulta que los hermanos salen al patio y todo para luchar con espadas, y a pesar de que Qing sabe que él está débil por el viaje, accede al combate. Minutos después, Yang lo derrota, pero la protagonista interviene diciéndole que su victoria es nula, puesto que tenía ventaja. Por ello, lo reta tener otro combate cuando su hermano no esté débil. Así que la lucha queda en vano, puesto que Qing permanece en la casa del maestro junto al príncipe. Una hora después, la hermana de Qing se presenta a un interrogatorio con su padre. Allí le preguntan si vio algo inusual cuando estaba en el bosque salvaje, cosa que ella niega. A continuación, de forma astuta, él hace pasar a su sirvienta y le hace la misma pregunta. A pesar de que la chica le hace una seña para que mienta, la sirvienta le confiesa que en el bosque vieron cómo una enorme flor de loto protegía a Qing de caer en el río, con lo cual el general deduce que Qing es la hija de la dama del espíritu y sólo ella sabe cómo encontrar la piedra espiritual, aunque ella todavía no domina ni su poder ni su conocimiento. Al día siguiente, la protagonista le prepara una sopa de semillas al príncipe, por lo que éste le agradece y la felicita porque sabe muy bien. Luego, se sientan en un pequeño puente de madera y ella toma su mano y comienza a leerla. Apenas el príncipe está en contacto con ella, reflexiona que cada vez que se tocan, él siente un dolor en el pecho bastante fuerte y sus manos se enfrían, y por esto él cree que estaba débil en el combate con su hermano, sin embargo, no le dice nada y escucha lo que ella tiene para decir. Lo que ve en su mano es que dentro de poco tendrá mala suerte y será ayudado por alguien con un gran poder espiritual, al describirlo ella le dice, orgullosa, que se trata de ella. Al oír tal cosa, él piensa que le está sugiriendo que está enamorada de él, no obstante no se atreve a decirle lo que está pensando. Además, el maestro los interrumpe y envía a Qing a practicar su poder para poder decirle un secreto a Qing. Este secreto del maestro es que sospecha que Qing lleva la piedra espiritual en su interior pero que no lo sabe, así que le encarga que la proteja muy bien. En eso, le informa que él emprenderá un viaje para buscar la piedra en el reino, y si no la encuentra será cierta su sospecha. Una semana después, el maestro llega de su viaje y nuevamente pide hablar a solas con el príncipe. En la conversación, el maestro le confirma que la piedra está en su interior y que deben hacer lo posible para que su padre no se entere. Además, pronto vendrá una tormenta y necesitarán prepararse para ello. Al atardecer, Xin está junto al río y Qing se acerca y le da un abrazo, y sin querer lo hace debilitar tanto que todo su cuerpo se congela. Por suerte, el maestro y ella logran hacer que se recupere con magia. Y una vez que éste vuelva a tener su temperatura normal, él le pide que lo abrace pero con miedo. No obstante, ella le sugiere que espere a que se cure por completo para poder hacerlo. Al día siguiente, la reina manda a llamar a Qing para reclamarle que una de las reliquias es falsa. Ante esto, Yang la defiende y logra que le dé tres días para que demuestre su inocencia. Más tarde, su padre habla con ella, le dice que el príncipe le ha mostrado su bondad y que debería considerar nuevamente su unión, pero ella le dice que no siente nada por él y que por el momento solo va a intentar demostrar que es inocente. Poco después, la hermana de Qing amenaza con un cuchillo a uno de los hombres de su padre para que le diga la verdad. Tras esto, le confiesa que la reina quiere inculpar a la protagonista por la reliquia y obligarla a casarse con su hijo, debido a que hay una leyenda que afirma que si la sangre real se junta con la portadora de la piedra, ésta se puede liberar, por lo tanto están planeando darles un licor afrodisiaco para que duerman juntos. Cuando Xin se entera del afrodisiaco, se pone muy celoso y se dispone a buscar a Qing. Como se da cuenta de que no quiere perderla, al anochecer la invita a mirar una lluvia de estrellas y allí le pide que sea su novia, a lo que la protagonista acepta con mucha ilusión, solo que cuando están a punto de besarse, Xin siente un intenso frío en su corazón. Un mes después, el general planea una invasión al valle de la desolación para atacar a Xin y a sus hombres, pues ahora lo odia porque se la pasa cerca de Qing. ¿Y sabe que ella tiene la piedra dentro de su ser? De camino a ese lugar, Xin se adelanta y le tiende una emboscada, por lo que los guerreros comienzan a pelear y cuando el príncipe está a punto de matar al general, este se escapa. Sin embargo, este se imagina cuál es su escondite y lo vuelve a enfrentar. Entonces, Xin lo señala con su espada y lo acusa de haber matado a su padre, por lo tanto, no va a perdonarle la vida. Tras esto, Qing se atraviesa en medio de los dos y le suplica que no lo mate. Reconoce que su padre ha actuado mal, pero aún así lo protege. Al ver esto, el protagonista retrocede y lo deja ir. Sin embargo, la basura y mal padre del general la toma ella como rehén y lo amenaza con matarla si no lo deja en paz. Para que la libere, a Xin se le ocurre ofrecerle el sello del poder espiritual de su padre, solo que cuando este se acerca para tomarlo, los dos se golpean tan fuerte con rayos mágicos que ambos caen tendidos al suelo, aunque logran sobrevivir. Más tarde, el protagonista visita al Dr. Wu, quien le da un gran sermón acerca de que cometió un error al exponerse a una batalla como esa. Le advierte que está muy enfermo y que debe procurar cuidarse y mantenerse lejos de la protagonista. En esa misma conversación, el Dr. le confiesa que él es el verdadero padre de Qing y que ella es la portadora de la piedra espiritual, así que lo único que deben hacer es protegerla a toda costa. ¿Qué? Luego, al día siguiente, la reina le confiesa a Yang que ella le dio una poción de veneno frío a Xin y le explica que su hermano va a morir pronto. ¡Qué psicópata! Al oír semejante noticia, le pregunta por qué hizo algo tan injusto y cruel, y en respuesta la reina le comenta que lo hizo por su bien, para que pueda alcanzar el trono y quedarse con su prometida. Finalmente, con lágrimas, Yang termina obedeciendo a la loca de su madre. Más adelante, Qing visita al maestro y este le da una importante noticia, y es que ella es la portadora de la piedra espiritual. Además, le explica que hay un sello que no permite liberarla, así que tendrá que entrenarla para que ella misma la libere. Asombrada, ella le pregunta el por qué no le habían dicho antes, a lo que él explica que su gran poder puede poner la vida de todos en peligro. Y para colmo, le confiesa que ella es la hija de la dama del espíritu y que su padre es el Dr. Wu. Y después de esta difícil noticia, Yang busca a Qing para avisarle que es el momento de que vaya a visitar a su hermano, el cual está a punto de morir. Y una vez que lo encuentra, le pide una explicación de por qué no quiere que lo acompañe en su enfermedad. Sin embargo, este le pide que se vaya. Cuando ella sale de la casa, comienza a llover, entonces se le alcanza rápidamente y la cubre con un paraguas. Cosa que ella le reclama, puesto que si está tan enfermo, no debería preocuparse por ella. Y a continuación, este le dice que es muy engreída, pero ella lo deja solo. A la noche siguiente, después de reflexionar, Qing visita nuevamente a Xin. Los dos esta vez están más calmados, así que él le confiesa que se está muriendo y que no quiere que lo vea en ese modo. No quiere que la última imagen que tenga de él sea tan triste. En su lugar, le gustaría hacerla feliz y verla tan vivas como siempre ha sido. Cosa que cambiaría si él muere. Al oír eso, Qing le dice que no se preocupe por lo que vaya a pasar después. Por el momento le pide que le permita estar a su lado. Pues su presencia le enseñó lo que es el amor verdadero y que ella espera que él sepa lo mismo si la deja estar allí para él. Los dos comienzan a llorar sin la brasa y ella le promete que no va a dejarlo solo. Creo que me entró un poco de tierra en los ojos. Un día después, la protagonista se acerca a Wu para ayudarlo con los cuidados de su enamorado. En eso, los dos comienzan a hablar, por lo que ella le pregunta por su familia y él le dice que su esposa murió hace 20 años y que su hija está desaparecida. Aunque ella ya se enteró por boca del maestro, simplemente espera que el doctor se lo diga cuando se sienta listo. Luego, al atardecer, Xin se dirige a mirar el río y tras él aparece Qing. Él está tan débil que ni siquiera quiere hablar. De hecho, cuando le va a decir a Qing que se siente terriblemente mal, siente un fuerte dolor en el pecho y se desmaya. Así que rápidamente, ella lo lleva hasta donde está Wu, quien le pronostica solo un día más de vida. Xin le pide a Qing que no llore, pues le encanta verla sonreír, solo le pide que lo deje dormir un poco y él pondrá todo de su parte para despertar y encontrarse de nuevo con ella. Tras esto, Wu le dice que recibió una carta de parte de Yang con el nombre de una rosa que quita el hechizo del veneno frío que la reina conjuró. Así que Qing le dice al doctor que va a encontrarla a tiempo, cueste lo que le cueste. Entonces, la protagonista va a lo más alto de una montaña y cuando ve la dichosa rosa, comienza a escalar para atraparla. Mientras tanto, Xin despierta y lee una carta que ella le dejó, diciendo que iba a buscar la rosa para salvarlo. Ante esto, trata de levantarse para buscarla, pero Wu le explica que moriría en la montaña. Su hija está enamorada de él, por lo tanto, no le impidió que fuera hacia allá. En cambio, él está muy débil y grave, así que lo obliga a esperarla y ya. Cuando Qing está enfrente de la rosa, se da cuenta de que ésta no ha florecido, así que se le ocurre hacer un sacrificio de sangre para que ésta florezca. De inmediato, toma la flor y emprende su camino de regreso. Al pie de la montaña, los hombres de su padre la esperan para quitarle esta rosa y evitar que el príncipe se salve. En eso, ella comienza a luchar contra ellos y de pronto aparece Wu con una máscara y la ayuda a vencerlos. De regreso a casa, el doctor le pregunta qué pasó en la montaña y ella le explica que tuvo que darle su sangre a la rosa. Entonces, ante esta declaración, termina de entender que su amor hacia Xin es fiel y muy sincero. Más tarde, Qing no puede dormir, así que comienza a buscar que Wu le diga lo que esconde. En esa casa, descubre el traje que él tenía cuando le ayudó a vencer a esos hombres, por lo que lo enfrenta diciendo que sabe que él es quien llevaba la máscara y por lo tanto le pide que le cuente su secreto. Ante esto, él llorando le confiesa que es su padre y que la dama del espíritu era su esposa, pero a Qing le cuesta perdonarle que se lo haya ocultado. Y al otro día, Qing le cuenta todo lo que ha pasado a Xin mientras duerme. Tras esto, la voz de ella hace que despierte y enseguida el príncipe le dice que la ama y que la va a cuidar y proteger hasta el final de sus días. Luego, ella se dirige a la cocina a buscarle un vaso con agua. En eso, él se levanta, la abraza por la espalda y le agradece por arriesgar su vida en la montaña. Todo para buscar la flor que lo curó. Luego le da un beso apasionado que ocasiona que la piedra espiritual se libere. Rápidamente, Xin, Qing y Yan se dirigen al templo del dragón para devolver la piedra a su lugar y que así vuelva la armonía al mundo. Pero por desgracia, cuando el dragón está a punto de absorberla, aparece el general y con su magia oscura los encierra en una burbuja donde quedan inmóviles por un momento. Los tres juntan su poder y logran romper esta burbuja, tras lo cual todos comienzan a pelear, no obstante, el general logra escapar nuevamente. Y una hora después, la hermana de Qing le suplica a Yang que envía a su padre al bosque salvaje para expiar sus pecados en vez de quitarle la vida. Ante esto, él le explica que la decisión no es solo suya y que se lo hará saber en cuanto converse con todos sus aliados mientras se preparan para la guerra. En el día del enfrentamiento, el general hiera a Wu justo en el corazón y a continuación, Qing se acerca a él, lo llama padre y trata de acompañarlo en su agonía. Después, el general intenta matarla pero Qing la rescata justo a tiempo. No obstante, Wu muere en sus brazos. Luego, el general llama a sus soldados para que lo sigan, sin embargo, Yang usa el espejo de los recuerdos para revelar la confesión del general respecto a su magia oscura. Y en medio de esta situación, se roba la piedra espiritual y trata de escapar, pero por desgracia, cuando lo encuentran, el general no permite que lo maten en su lugar, absorbe en su cuerpo la piedra espiritual y proclama un conjuro que mantenga separados los reinos. Así que Qing y Qing permanecen lejos el uno del otro. Ante tamaña desgracia, Qing investiga en los libros antiguos qué es lo que hay que hacer para romper un hechizo de tal magnitud, por lo que termina descubriendo que alguien tiene que sacrificar su vida y utilizar todo su poder espiritual. Para ello, el maestro se ofrece. Cuando comienza el ritual, su boca comienza a sangrar como indicio de que pronto va a morir. Sin embargo, el hechizo es tan fuerte que Qing se une para que el maestro tal vez sobreviva. En eso, ella le dice a Qing que no importa que muera, lo único que importa es que él esté bien, lo cual lo hace liberar su poder para que ella no muera. Con eso, el hechizo se rompe, recuperan la piedra y ambos logran sobrevivir. Después de esas grandes luchas, en el templo del dragón devuelven la piedra del espíritu, la armonía se restaura y se van a celebrar. Y al amanecer, Qing y Qing dan un paseo cerca del río, observan el arco iris y comienzan a recordar todos sus momentos juntos para después prometerse amarse durante toda la vida. Y así es como termina esta historia de fantasía. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete, activa las notificaciones y gracias por vernos. Adiós.